Bueno, vamos a ver entonces lo que es la relación entre tablas, en qué consiste y para qué sirve. Hasta ahora habíamos visto tablas aisladas con datos, con diferentes campos y valores. Sabemos ya, a partir de lo que hemos dicho, que en una base de datos pueden existir varias tablas, pero no habíamos dicho que pudieran existir relaciones entre esas tablas. Efectivamente puede ser así. Las tablas al final guardan información concreta de un tipo de objeto. Tabla coches, tabla personas, tabla alumnos, tabla casas, tabla ciudades. Guarda información de esos objetos, pero esos objetos entre sí pueden tener relaciones. Es decir, si queremos representar, por ejemplo, que unas determinadas personas viven en unas determinadas ciudades, habrá que relacionar la persona con la ciudad. Y para ello utilizaremos un campo en una tabla y otro campo en otra. Cuando queremos relacionar dos tablas, utilizaremos un campo, al menos, de una de las tablas, para relacionarla con otro campo de la otra tabla. De una de las tablas se coge la clave primaria y ese dato se inserta, en la otra tabla, así podremos relacionar ambas tablas. Por ejemplo, para nuestra tabla de ejemplo que estamos siguiendo, era una tabla en la que veíamos alumnos. Esos alumnos, por ejemplo, vamos a suponer que tiene una matrícula en unas asignaturas. Entonces, vamos a crear una nueva tabla, que se llamará, bueno, en este caso lo voy a hacer de otra manera, calificaciones, calificaciones, vamos a llamar, calificaciones, bueno. Tendremos un nombre de asignatura por aquí, nombre de asignatura. Y tendremos también una nota. Imaginaros, asignatura, formática, nota 7, lengua, nota 6, matemáticas. Nota 1, 9. Claro, tenemos dos tablas, pero son dos tablas ahora mismo totalmente independientes, alumno y calificaciones. ¿Cómo hago yo para relacionarlas? ¿Cómo hago yo para decir que esas calificaciones son de un determinado alumno? Imaginamos que esas calificaciones son de este alumno, alumno Víctor. Pues es cuando tengo que insertar el campo que le relaciona. Entonces aquí, en calificaciones, id, alumno. Este id, alumno, tiene que ser del mismo tipo de número, vamos, del mismo tipo de dato, perdón, que en este caso es número, que alumno, que el identificador de alumno. El identificador de alumno es un autonumérico, es decir, un número. Entonces si yo quiero relacionar uno con otro, tengo aquí el id, alumno, número. Y puedo decir lo siguiente. Esta nota es del id, alumno 1, del id, alumno 1, del id, alumno 1. Siguientes notas, por ejemplo. Informática, lengua, matemáticas. O sea, la sacan un 888 y alumno 2. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que, en este caso, el alumno 2, José Manuel, ha sacado en todo un 8. Lo del id, este, simplemente he creado un nuevo campo llamado id, alumno, de tipo numérico. ¿Por qué de tipo numérico? Porque el campo con el que se relaciona la otra tabla, que es el alumno, el campo id del alumno, es de tipo autonumérico, que viene a ser eso, numérico. ¿Vale? ¿Vemos cómo funciona? Vale. Pero eso los hemos unido a nivel de datos, vamos a decir, pero realmente no está muy controlado. Solo lo hemos definido nosotros a nivel de datos, pero no está muy controlado. Para crear una relación de verdad en dos tablas, y que estos posibles errores a la hora de meter datos, pues se controlen, ¿vale? Tenemos que ir a la opción de relaciones. Desde aquí, desde relaciones, nosotros vamos a poder agregar las tablas que queramos. En este caso, alumno. Alumno y calificaciones. Y es aquí donde las vamos a relacionar. El campo que está relacionado es el id de la tabla alumnos con el id alumno de la tabla calificaciones. Entonces, voy a arrastrar, pulso y arrastro con el botón izquierdo, id a id alumno. ¿Vale? Y me sale lo de modificar una relación o crearla. En este caso, crear una relación. La relación que se está creando por defecto es de uno a varios. Esto es muy importante. La relación que se crea por defecto entre dos tablas es de uno a varios. Esto significa que un registro de la primera de las tablas que forman parte de la relación se puede relacionar con varios registros de la tabla destino de la relación. Entonces, eso es lo que decimos, tipo de relación uno a varios. El identificador de alumno se relaciona con varios posibles identificadores alumno de calificaciones. Uno de estos puede haber varios de estos. ¿Qué significa a nivel de datos? Pues que uno de estos, de la tabla alumnos, puede tener varios de estos relacionados. Un alumno tiene varias notas. ¿Lo vemos? Un alumno puede tener varias notas. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos que, por ejemplo, alguien no se equivoque a la hora de introducir una calificación de un alumno que no exista. Para ello, al hacer doble clic sobre la relación se puede modificar. Podríamos decirle exigir integridad referencial. Si en una relación exigimos integridad referencial, lo que estamos indicando es que no puede existir un dato en la tabla destino que no exista en la tabla origen. Si vamos a aceptar. Aquí dice que está en uso, calificaciones. Voy a cerrar las dos tablas. Y ahora ya sí. Le doy a exigir integridad referencial. Acepto. Entonces, hablo calificaciones. Imaginaos aquí que inserto para el ID registro 4, que es informática, tiene un 8. Si yo pongo un 8 como ID, o un 5, como ID de alumno. Bueno, el 5 sí que existe. 6. 6, no existe el ID de alumno 6. Y eso es lo que me dice. Entonces está cuidando de que la base de datos y la tabla no se corrompa, no esté incoherente, no tenga registros erróneos. Con eso lo de exigir integridad referencial. Vale. ¿Qué ventajas me trae lo de crear estas relaciones entre dos tablas? Pues bastantes. ¿No os creéis que no? Bastantes. Cuando yo voy a hacer una consulta, imaginados de alumnos y calificaciones, la relación entre las dos tablas ya se arrastra. Como veis aquí, además ahora viene aquí con el 1 a varios, 1 de alumnos tiene varias calificaciones. Este infinito significa eso, varios. Un registro de alumno tiene varias calificaciones. Bueno. Pues, imaginaos que quiero las notas de cada alumno. Yo saco simplemente esto, los tres campos, pero son campos de tablas distintas. Y al ejecutar, sale correctamente. ¿Vale? Gracias a esa relación. Si no existiera esta relación, yo aquí la puedo borrar, esto sería lo que saldría. Saldría la combinación de cada uno de los datos de origen con cada uno de los datos de destino. Algo que no me vale para nada. Pero al estar la relación, sale la nota de este alumno correspondiente, buscando todos sus datos aquí. Y así, con todos los registros que haya. Todos los alumnos con todas sus notas. ¿Entendido? Repito. Tabla, alumno, calificaciones. Saco el nombre. Nota y nombre. Ejecuto y eso es lo que sale. Consulta 07. Tablas relacionadas.